Trágicas noticias para Miguel Frigenti, hospitalizado de urgencia, con pronóstico reservado, hunde, sálvame. Atento a la última hora porque, desde luego, es que parece que le han mirado, vamos, yo no sé, le han echado una maldición a sálvame. Sin duda alguna, Miguel Frigenti se suma a la larga lista de personajes que han pasado por el hospital en los últimos meses. Chelo García Cortés, Lidia Lozano, Belén Esteban, ahora le ha tocado a él y ha dado la voz de alarma por algo que le sucede que no parece que esté muy bien. Hola chicos, bueno, ayer ya sabéis que subí una historia y maldiciendo al 2022 y os estáis preocupando un montón por mí, me estáis mandando un montón de mensajes. Nada, quiero que estéis tranquilos, os lo quiero agradecer. La verdad que llevo dos meses y medio bastante fastidiados, algo que no he contado. Pero bueno, ayer me ingresaron y en el mejor de los casos estaré fuera de aquí el martes o miércoles. Atentos porque el mensaje parece ser poco esperanzador, de hecho dice que es una cosa que él nunca ha contado, lo que enciende sin duda alguna la voz de alarma sobre lo que le puede suceder a Miguel Frigenti, quien por cierto se ha llevado últimamente poco cariño del público, sino más bien todo lo contrario. Sus participaciones en Salva me están siempre cargadas de polémica y ahora asegura que su pronóstico es reservado. Las últimas apariciones públicas no indican que el de Talavera de la Reina esté pasando por un momento bueno, de hecho se graba desde el hospital, le pasan un antibiótico intravenoso y pone lo siguiente. Ha sido ingresado por segunda vez en dos meses y no se espera que pueda salir del hospital hasta unas pruebas concluyentes que se esperan para la próxima semana. Por otro lado, atentos, parece ser que el pasado mes de abril tampoco tuvo mucha suerte en el tema de salud y fue hospitalizado por una pielonefritis aguda, una infección en el tracto urinario por la que permaneció varios días ingresado. Hasta ahora es cierto que no han trascendido los motivos de su ingreso, pero todo indicaría que estaría relacionado y que tendría un poco de gravedad y de complicación teniendo en cuenta que ha querido dejar su pronóstico como reservado y no confirmar qué es lo que le sucede. Dice, llevo dos meses y medio bastante fastidiados, es algo que no he contado. Me han ingresado y, en el mejor de los casos, saldré de aquí el martes o el miércoles. Dice que le están suministrando un antibiótico intravenoso y ha agradecido a los profesionales el trato que le han dado. Bueno, yo sinceramente os digo una cosa, creo que en Sálvame, independientemente de que haya una maldición, como muchos dicen, creo que hay una preocupación y muchas veces las preocupaciones se reflejan en el ámbito de salud y este parece ser uno de los casos. Miguel Frigenti, como sabéis, es uno de la larga lista de personajes que no están en centro de polémica en los últimos tiempos. Y, bueno, a las desapariciones que no se conoce el porqué de Jorge Javier Vázquez y de otros personajes, parece ser que Miguel Frigenti es otro más de la larga lista de afectados. No sé qué os parece, pero bueno, abrimos debate en comentarios, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.